regresamos, miren que bonito deje, ay tengo un calor que no me lo imaginan, pero vénganse que lo voy a llevar a pasear, limpia hasta aquí nomas, lo que es mi entrada, mi pedazo, porque ya más allá no, eso le toca a cada, a cada neighbor, a cada vecino, tiene que limpiar su casa, como esta casa, esta casa tiene, esta, tiene que limpiar aquí, pero como esta gente no limpia, y yo no voy a limpiar, pero miren que chulas las calles, miren allá, vamos a dar la vuelta, ahí han puesto, no pasen, porque ahí van a hacer casa, miren ve que bonito, la construcción, bien, ya va a terminar, ya va a estar iluminado todo acá, venganse, vamos a hacer ejercicio, quieren ver nieve, venganse, tengo que apurar, porque viene gente atrás, pero miren que bonito, aquí voy yo, tengo tapada, tengo que apurar, porque viene la gente, ah, va a otro lado, miren ve, piensa de que limpiar la nieve es ejercicio para uno, ya, vengan, vamos a agarrar para allá, miren allá, estas eran casas, pero la botaron, miren, miren que bonito se ve, miren que lindo, amigas, y nos ha salido el sol, y cuando sale el sol, amigas, esto se pone helado, pero miren que lindo, nos ha salido el sol, ay, yo no miro con el sol, pero todo está hermoso, miren allá, estas eran casas, iban a ser edificios, todo esto era casa, iban a ser edificios, amigas, construcción, primero ellos empiezan, miren ahí vengo yo, primero ellos empiezan, quizás en enero, nomás terminen la construcción que les enseñé, empiezan con otras, miren, son varias, las que van a ser edificios, ay, sí, amigas, por eso yo me tengo que mover, porque, vieran que yo no duermo bien, por la bulla de ellos, por el material, por muchas cosas, yo no, por eso que tengo estas ojeras, porque, ay, desculpen la bulla, ahí van los bomberos, y que miren, y que cuesta caminar aquí, amigas, porque no está limpio, miren, pero miren que hermoso, ay, yo estoy feliz, porque va a pasar la nada, el año nuevo, en nieve, ay, sí, amigas, así que miren, les he venido a dar un recodito, esta parte, está por mi casa, miren, este árbol ya se va a caer, está doblado, está por mi casa, todos esos árboles, mi casa está allá de aquel lado, miren, pero miren que bonito, miren que gran terreno, amigas, bien hubieran hecho casa aquí, ¿verdad? ay, qué galón, hubiera querido un terrenito aquí, a ver la gente, ¿y aquí es? esta caña, amigos, ay no, pero miren que lindo, amiga, ay, aquí vengo ahogándome, traigo calor, como vieron, ya hice ejercicio, ya hice, miren, que más ejercicio hago, díganme, espérense que, que me duelan los brazos, más tarde voy a salir, solo esta caminata vamos a hacer, y de ahí me voy a ir a bañar, y de ahí me voy a, a pintar un poquito, vean, pero miren, qué lindo, qué hermoso, miren, ve, ay, disculpen que no les puedo hacer en vivo, amiga, pero, es que yo realmente no miro, los mensajes, no puedo ver, pero, aquí ando enseñándoles, amigas, privado, dicen, no traspasen, no caminen ahí, aquí se vienen los coyotes, y allá, es el parque, allá de que lado, todo eso para allá, es el parque, pero yo no voy al parque, no que les ando caminando aquí alrededor de mi casa, para enseñarle la belleza de la nieve, miren, es bonita la nieve, no les puedo mentir que no, es bonita, pero si usted no para los pies, bien, se cae, amiga, se cae, y un mal golpe de acuerdo, ya ha habido personas que se han caído, hasta se han muerto de la caída, porque como se hace nieve, entonces, cuesta, cuesta, amigas, así que aquí vengo a enseñarles, ya, haciendo más ejercicio, miren como está aquí, ya limpiaron allí, miren, tiene que estar así de limpio, pero la gente que no usa botas, se cae, yo porque miren mis botas, en pijama, aquí andan todos en pijama, amigas, ya no me afligo, no me da vergüenza, miren, así tienen que limpiar uno, y ahí tienen que limpiar la calle para los carros, miren, miren qué chulo, qué lindo, se mira, vea, y allá arriba pasa el tren, miren, qué hermoso, qué hermoso, vea, pero esto se va quitando ya para como, como abril, o mayo, como para ese tiempo ya se va derritiendo, ya viene la lluvia, creo ya que viene lluvia, pero miren qué lindo, amigas, miren, vea, hermoso, ay, el parque es allá, todo allá es el parque, ya, me tengo que ir a bañar, porque voy a salir con al lagarito, me voy a ir a comprar, no he salido a comprar, no está tan frío, amigas, está rico, si no se abriga bien, pues claro, va a tener frío, pero, miren qué lindo, ese parqueo, miren, amigas, es parqueo, cuatro dólares pagan, y si no pagan, buen ticket, ya, miren qué bonito, miren, me congela, está suavecita, no está dura, está rica, pero miren qué bonito, amigas, vean, tengo que agacharlo, porque viene gente, vean, así que, miren, amigas, qué lindo, ahí me gusta, miren, allá está el parque, miren la montaña, allá está, ve, congelada, amigas, miren allá, ese es college, no, ese es community center, este es, este, se llama, como municipal, creo que se llaman, esas en español, se llama, Coquitlan Sitting Hole, como, como alcaldía, quizás, no sé cómo explicarles, miren, aquí limpiaron, pero, tienen que tener cuidado, porque, por eso tienen que andar botas, porque si no andan botas, se caen, este suelo queda bien liso, súper liso, vengan, aquí ya voy alrededor de mi casa, miren allá, qué bonito, aquí les ando enseñando, amigas, me ando sacrificando, por ustedes, para que les guste, y me regalen like, amigas, regálenme like, apóyenme, miren, miren, miren qué bonito, yeah, anoche cayó más nieve, por eso que se mira más blanco, miren, ya no miro yo con el sol, me choquece, me enchoquece, amigas, ay, sí, amigas, miren para allá, miren los edificios, qué bonitos, miren qué hermoso, pero no le sacan el ojo, amigas, fíjense de que, mi hijo vivió un tiempo allí, en un edificio de esos, con un amigo, y van a creer que dice de que, que los heater no sirven, no les funciona, y si pone heater, si pone el calentón, para que se caliente la casa, le sale cargadísimo, el bill de la luz, miren, miren todo lo que caminé, qué gran sacrificio, este, le sale, sale carísimo, la, la luz, fíjense, por eso la gente, yo ahí, lo pego, ganan en suéter, todo el día, no le digo yo a mi hijo, yo para vivir así, con ese frío, mejor no, yo prefiero casa, apartamento no mucho, no me gustan mucho, a mí, amiga, yo prefiero mi casita, algún día, Diosito me va a regalar, me saca mi lotería, quién sabe, era una juega lotería, yo la juego, algún día lo juegue, y me lo saque, me compro mi casita, así me traigo a mi mamita conmigo, oigan el tren, aquí arriba va de mi cabeza, me da miedo esta cosa, Dios nos ampare, pues miren, todo esto es listo, amigas, todo esto, si usted no pone bien los pies, yo ya me he caído, me he dado unas matadas, como no se les imaginan, me he golpeado la rodilla, miren que chulo se ve ahí, me he golpeado la espalda, miren, miren que bonito, miren las montañas allá arriba, hasta allá están las montañas, miren que chulo, yo no voy a las montañas, amigas, las montañas me van a matar, pero miren, bonito, ¿verdad? espero les guste, espero que les guste, amigas, yo lo hago con mucho cariño, porque yo sé que a ustedes les gusta la nieve, quieren ver nieve, miren la calle, aquí el tráfico tiene que andar tranquilo, y no se matan, vengan, como ven, ando con precaución, con mi máscara, ahora voy para la casa, a bañarme, a ponerme pecha, miren, aquí si no lo han limpiado, aquí uno mismo abre la calle, y si no limpian, pues uno mismo abre aquí, miren allá, miren allá, miren, miren, me voy sudando, porque cuesta caminar, en esta nieve que no se limpia, le cuesta uno caminar, pero a los niños les gusta andar, vean cómo andan los niños, miren allá, allí van a ser edificios, todo eso van a ser edificios, ya ven que les dije, que yo no tengo vecinos enfrente, solo aquí de este lado, miren, solo allí, pero allá enfrente no, pero ya voy a tener allá en esquina, no, ya nos vamos a mover, primero día encontremos casa, amigas, así que les pido que oren por nosotros, o recen, para que yo encuentre casa, porque aquí cuesta encontrar casa, pero miren qué bonito, se camina, oye, andan llorando un nene, un niño, aquí ya limpio mi abuelito, pero miren, esto es lo que yo les digo, ya tienen que limpiar, miren, ven, así que lo voy a ir dejando, ya con esta, limpiada que diga, mi entrada de la casa, esta es mi entrada, y esta es mi casita, hermosa, pequeña, pero hermosa, y aquí está mi entrada ya, así que amigas, la voy a ir dejando, gracias por, por suscribirse a, a mi canal, espero que les haya gustado, luego que les fui a grabar, vean, que Dios me lo bendiga, me los proteja, y nos miraremos mañana, primero Dios, esta es mi hermosa casa, miren mis rosas, pobrecitas, bueno pues amigas, que Dios me los bendiga, y me los proteja, vean, así que nos vemos mañana, bye bye amigas, bendiciones, se los quiere, ahí está mi gatito, ay nita Mapushi, Mapushi, no acercar, ay nita Manino, ahí también, ay que riquito, ay me entró nieve, porque miren, se me hunde el, el zapato, ay nita Manino, Mapushi, viendo a su mami, miren, que lindo gatito, le gusta, ay ahí está Loto, ay Duki Duki, ay Manino, ay nita, miren que lindo, mis gatitos, miren, hermosos los dos, miren, ellos les gusta ver aquí, saben por qué, porque ven animalitos, pajaritos, a veces, las ardillas, a veces aquí andan, y entonces, a ellos les gusta verlos, amigas, eso les llama la atención, ellos son mis alarmas, de la casa, y viene alguien, pues ellos salen corriendo, a esconderse, bueno pues amigas, que Dios me las bendiga, nos miraremos mañana, primero Dios, papá, ay, la atención, ¿no?